¡Suscríbete al canal! Él es el presidente de la Centuria Romana Munda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Un placer tenerla aquí. Y hablar sobre algo importante que va a transcurrir en la ciudad de Córdoba el sábado que viene. Efectivamente, nosotros le hemos invitado a usted, pero usted va a hacer una invitación para que todas las personas acudan a esa cita tan especial y tan diferente y única, podemos decir. Efectivamente, para la Centuria Romana, en primer lugar, en nuestro agradecimiento a la Hermandad de la Paz y Esperanza, que ha tenido la gentileza de invitarnos en ese desfile extraordinario que tendrá lugar el sábado día 13, a partir de las 7 desde la Mezquita Catedral. Pero la Centuria Romana saldremos con nuestro paso característico, nuestra escenografía y nuestra indumentaria, desde el Palacio de la Merced hasta la Catedral. Pasando, que nos hace mucha ilusión, en el Puente Romano, que tiene alguna connotación de Munda, César, Pompeyo... Algo tiene que ver. Y todo el mundo romano, sí. Algo tiene que ver. ¿Cómo es vuestra asociación? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo estáis presentes en los distintos actos? Bueno, nuestra asociación cultural se creó a raíz de la pérdida de los romanos, característicos de nuestra Semana Santa, que tenían dos hermandades en Montilla, la del Nazareno y la de Jesús preso, allá por los comienzos del siglo XX. Por una serie de avatares, pues aquello se perdió, y entonces un grupo de montillanos entendimos que teníamos que rescatar nuestra tradición, nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia. Y a partir de ahí, serían los años 1985-86, pues nació de nuevo Los Romanos de Montilla, que nos definimos como asociación cultural Centuria Romana Munda. No solamente nos dedicamos a participar en los desfiles profesionales de nuestra Semana Santa, sino que quisimos llenar de contenido esa actividad cultural. Y un hito importante, que seguro que tienes conocimiento de ello, es el pronunciamiento de la sentencia romana en Montilla, que gracias a los amigos y a los intervinientes y sentenciadores, pues creo que tiene unas cotas culturales a nivel nacional importantes. Importantísimas, importantísimas, exactamente. Es una de las citas que uno no se puede perder. También quería comentarte, y aprovecho el medio de comunicación, que dentro de las actividades populares, y en agradecimiento al apoyo que tenemos de la ciudadanía, de los amigos y de los visitantes, el día 1 de noviembre celebramos la pella gigante. Pella gigante, que como característica tiene, pues se hace un arroz en una pellera de 5 metros de diámetro, y que atendemos a 3.500 o 4.000 personas. Casi nada. Hacemos un día de convivencia, que es importante, y también tiene unas cotas de participación muy importantes que nos ilusionan para continuar con nuestro trabajo en Montilla y por Montilla. Por supuesto, y por la historia también, porque tienen ahí un enclave importante también, y tienen esa historia de la que no nos podemos olvidar. Evidentemente. ¿Qué implica una cita como la de este sábado para la asociación? Pues para la Centuria Romana implica una gran responsabilidad, y queremos transmitir que desde nuestra humildad, y desde nuestra idiosincrasia, y desde lo que es el acervo cultural, pues queremos llenar de contenido, ayudar y participar a que ese desfile extraordinario de la Hermandad de la Paz y Esperanza, pues luzca con todo su esplendor. Vamos a participar, como te he comentado, abriendo el cortejo a partir de la Mezquita Catedral, hasta la Plaza de San Andrés, donde nos retiraremos, porque según la Hermandad, pues quizás el recorrido de San Andrés hasta la sede de su hermandad, pues quizás sea un poco de más recogimiento, y entonces pues tampoco para hacer muy extensiva la permanencia de la Centuria, que no deja de tocar, sus toques característicos y tal, pues hemos determinado, de acuerdo con la Hermandad, retirarnos en San Andrés. No obstante, también te quiero comentar que es la primera vez que la Centuria Romana va a asistir a su capital. Para mí es un hecho importante, es importante porque no ha habido quizás una buena, una gran o la necesaria colaboración de Córdoba como capital con la provincia, y creo que para nosotros es importante ir o venir a Córdoba capital, participar en un evento de la importancia que tiene este desfile, y de camino a establecer relaciones culturales y de más convivencia, porque creo que es importante. Sin duda alguna, además importantísimo este hito para vosotros, pero también, por supuesto, el que acompañéis a una hermandad con tanto nombre, también con tanta historia en Córdoba. ¿Cómo se mantiene vuestra propia historia? ¿Cómo conseguís que no se pierda esa tradición? Pues siempre los romanos de Motilla han tenido, como te he comentado, una gran tradición, una gran popularidad, y sobre todo se ha fomentado en la defensa de las raíces y costumbres de nuestra Semana Santa. Sabes que en cada pueblo de la provincia, pues cada Semana Santa es distinta, y sobre todo tenemos que mirar no si es bonita o fea, o grande o pequeña, tenemos que defender nuestra identidad, ser respetuosos con las tradiciones y las costumbres, y fomentar y engrandecer en la medida de lo posible, pues la vida asociativa, la vida cultural y la defensa de nuestro patrimonio. Una defensa del patrimonio que desde la asociación, desde luego, se lleva a cabo de una manera impoluta. Sí, porque además contamos con un colectivo muy variopinto, donde puedes tener notarios, médicos, constructores, carpinteros, de todo tipo de personas, y yo creo que la relación de las personas, desde el cariño, el respeto y el amor por nuestra ciudad, pues creo que eso es muy difícil de que no marche hacia adelante. Por supuesto. ¿Y la juventud qué tal? ¿Van tomando también relevo? Pues era un capítulo que teníamos pendiente de aquel grupo de montillanos que iniciamos esa aventura, pues nos preocupaba si la juventud, con los cambios generacionales y tal, tendría afecto y deseo de pertenecer. Y sí quiero transmitir que nos ha sorprendido la juventud, se está integrando cada vez más juventud a la centuria romana, a la asociación cultural que presido, tengo el honor de presidir, y eso nos hace mirar el futuro con ilusión y con responsabilidad. Por supuesto. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer tenerte aquí, de verdad, y bueno, pues todos vamos a poder disfrutar también este fin de semana de esta cita tan importante. Pues yo espero que sea importante para Córdoba, para Montilla y en general para la cultura de nuestra provincia y nuestra ciudad, que merecen la pena defenderlas. Y muchas gracias. Y gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de transmitir ilusión. Gracias por traer ese trocito de Montilla también a la capital para que podamos conocer también esa historia. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.